Hola a todos, yo soy Chocho y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver cómo hacemos un hola mundo en JavaScript. Primero vamos a ver qué es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que te permite realizar actividades complejas en una página web. Entonces, podríamos decir que JavaScript es el lenguaje universal de las páginas web, por lo menos en el frontend. A diferencia de HTML y CSS, que no son lenguajes de programación, JavaScript sí es un lenguaje de programación y te permite crear contenido nuevo dinámico y controlar archivos multimedia, por ejemplo, crear imágenes animadas, mostrar algunas otras cosas y te permite hacer muchísimas cosas y es demasiado simple utilizar JavaScript. En esta aplicación vamos a hacer un código sencillo en HTML, un hola mundo. Nos ponemos bim holamundo.html. Le damos enter y como ya queremos un archivo HTML, vamos a ver cómo se incluye el JavaScript en el HTML. Primero lo voy a hacer de la manera más rápida. Vamos a escribir HTML, vamos a escribir también su head. Adentro del head vamos a escribir un title y el title va a decir hola mundo JavaScript o solo hola mundo. Cerramos la primera, vamos a cerrar el head también. Vamos a crear nuestro body. En el body vamos a crear un h1 que es un head file, o sea, se va a poner en negritas, lo más negro que se pueda y lo más grueso y grande. Y vamos a ponerle hola a todos. Cerramos el body y vamos a cerrar el HTML. Muy bien, ya que hicimos esto, desk, los puntos, WQ y ya está guardado. Lo vamos a ver en el dir y aquí está holamundo.html. Ahora esto lo vamos a abrir en un navegador. Yo voy a utilizar brave y vamos a poner control o que es de abrir, control open. Vamos a seleccionar nuestro carpet en donde estábamos. Estábamos en e y aquí está holamundo. Le damos a abrir y aquí está hola a todos. Y aquí está hola a todos.js que es el head. El head es este de holamundo.js. Y el body, que es este. Hola a todos. Corroboramos. Aquí está bim holamundo.html y aquí está todo el HTML, el head con su title, el body con su h1. El head es el, por así decirlo, la cabecera de la página, que es el nombre. Y aquí está holamundo.js. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar aquí un holamundo en JavaScript? Este código lo podríamos agregar aquí dentro del body. Al finalizar el body y podríamos ponerle un simple script. Y dentro de ese script vamos a poner un document.write. Un document.write es para escribir document.write. Va a escribir un documento. O sea, va a escribir lo que nosotros pongamos aquí. Y en este caso vamos a poner holamundo. Ahí está. Aquí sí requerimos el punto y coma y vamos a cerrar ese script. Lo cerramos y ya quedó. Le damos esc los puntos wq writing and kit. Le damos enter. Nos vamos aquí a nuestro navegador. Lo refrescamos. Y aquí está holamundo. Entonces podríamos volver a entrar a pym. Y sabes qué, ya no quiero que diga esto. Ahora quiero que diga holamundo, me llamo Chochi. Vamos a darle esc dos puntos w que es write. O sea, guardar los cambios. Y así ya no vamos a tener que salirnos. Nos vamos ahora a contar al navegador. Lo refrescamos. Y holamundo, me llamo Chochi. Y así es como se genera código JavaScript. Obviamente que podemos crear muchísimas más cosas después. Pero este solo es un video de holamundo. Díganme si les interesaría un curso de JavaScript básico. Un curso de HTML básico. Un curso de CSS básico. Y todo eso lo van a poder encontrar en captesys.com. Así que si todavía no lo encuentran, vayan a checarlo. Y recuerden, rompanla y síganla rompiendo. Adiós. Suscríbanse.